Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo con ustedes para leerles mi columna más reciente para el tiempo que se llama Hablemos de la Muerte y bueno, está motivada por toda la retroalimentación, los mensajes que recibí después de escribir la columna anterior a esta que se llamaba o que se llamó Desear la Muerte de la Mamá a propósito de la situación de mi mamá y bueno, de mi opinión sobre la eutanasia, sobre el consentimiento sustituto y de cosas que están pasando porque por ejemplo, este jueves la Corte Constitucional extendió la posibilidad de aplicar la eutanasia más allá de a los pacientes con alguna enfermedad considerada terminal, bueno, entre otras cosas así que creo que es un tema coyuntural sobre el que creo que puedo aportar información desde mi rol como periodista a reflexionar y ese es mi único interés, a reflexionar sobre este tema desde la realidad de los datos desde la realidad de las familias, que esto es algo que las familias viven de una manera muy dolorosa y también muy callada y creo que es importante escuchar esos testimonios de las familias Bueno, empiezo a escribir esta columna justo después de haber enviado a la Fundación Pro Derecho a morir dignamente mis documentos sobre voluntad anticipada y eutanasia Me tomó media hora descargarlos de la página dmd.org.co Leerlos, llenarlos, pedirles a mi esposo y a mi hijo que firmaran como testigos escanearlos, enviarlos de vuelta a la Fundación y compartirlos por WhatsApp con familiares cercanos y con mi médica Ahora tengo la tranquilidad de que si llego a quedar mentalmente incapacitada para tomar decisiones sobre tratamientos médicos que podrían hacerme y o sobre mi situación de vida no solo se hará mi voluntad, sino que mis seres queridos no tendrán que pasar por el dolor y la tensión de debatir qué hubiera querido yo que hicieran ellos conmigo Soy parte del 25% de los 15.000 colombianos o colombianas que estamos sanos y con décadas de expectativa de vida que tenemos activo un documento de voluntad anticipada registrado en esta fundación pues la gran mayoría de quienes lo tienen son personas que lo han firmado tras ser diagnosticadas con una enfermedad grave y que tienen en promedio 70 años de vida No conozco a nadie que quiera estar postrado, impedido para comer, asearse y hacer lo que sus principios le dicten pero como ninguna persona, ni por joven ni saludable que sea, está exenta de quedar en una circunstancia así creo que dejar firmada una voluntad anticipada es un mero acto de respeto por la familia y por uno mismo Incluso quienes no están de acuerdo con la eutanasia y quienes fielmente creen que la voluntad de Dios debe prevalecer en cualquier escenario deberían dejar por escrito y legalizada su preferencia en aras de evitar situaciones de discordia por interpretaciones de sus familiares o de no quedar a merced de las creencias del personal de salud educado para prolongar la vida biológica incluso más allá de lo que la voluntad divina podría determinar Hablar de la muerte y de cómo vivir el final de la vida debería ser parte de la educación cívica Es oportuno tomar conciencia de que los escenarios que se derivan de una condición de postración o incluso de algunas circunstancias de la vida, tanto de viejos como de jóvenes son demasiado complejos como para dejar su manejo en manos de terceros incluidos unos que pueden ser vistos como materialistas pero que son reales asociados al costo económico de mantener a la persona con algún nivel de dignidad Celebro que en Colombia estemos dando pasos, aunque pequeños, en ese sentido Por ejemplo, en algunos meses entrará en vigor la resolución sobre interoperabilidad en historia clínica expedida el 25 de junio de este año por el MinSalud y el MinTIC que contempla que en esta se registre la voluntad anticipada del paciente Mientras escribo este texto, la Corte Constitucional debate sobre el homicidio por piedad Ya les dije que este jueves finalmente falló en favor incluso de despenalizar el homicidio por piedad en ciertas condiciones, que lo haga un médico, que la persona haya dejado su voluntad de que eso es lo que quiere y que además lo haga un médico, que la persona haya dejado la voluntad de que es lo que quiere y bueno, no me acuerdo el otro requisito Y bueno, entonces les decía Mientras escribo este texto, la Corte Constitucional debate sobre el homicidio por piedad Y justo este 20 de julio, el congresista Juan Fernando Reyes Curi volvió a radicar su proyecto sobre eutanasia Es la tercera vez que lo radica, vamos a ver si esta vez sí pasa Invito a quienes ponen tabúes a estos temas a reflexionar basándose en los datos, aunque son pocos Una de cada cinco solicitudes que recibe la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente es de familias que desean darle a un ser querido la muerte digna que saben que éste hubiera deseado, pero que no dejó legalizada su voluntad anticipadamente 33 de las 151 eutanasias aplicadas desde que ésta es legal se han hecho con un documento de voluntad anticipada lo cual da pistas sobre el porcentaje de personas que llegan a su final de vida sin poder decidir cómo quieren morir Además, según el Observatorio de Cuidados Paliativos las enfermedades crónicas fueron la primera causa de atención en 2018 con el 70,6% de la demanda de servicios de salud O sea que este no es un tema menor la posibilidad de que muchos lleguemos a estar en algún momento en una situación en que tengamos que o querramos decidir cómo morir es alta Mi columna anterior en la que expuse el caso de mi madre fue en principio una necesidad del alma Pero la avalancha de mensajes que me enviaron cientos de personas en desesperadas y dolorosas situaciones familiares me impele a continuar No sé de qué voy a escribir la próxima columna en 15 días tampoco me quiero amarrar solamente al tema de derecho a morir dignamente pero sí creo que hay muchos otros aspectos por tocar y me gustaría pues hacerlo pero bueno, también hay otros temas que siempre me interesan los de equidad de género, los de la política los temas en general de la sociedad Entonces, ya veremos Muchísimas gracias por escucharme y espero encontrarles de nuevo en 15 días